Por eso decía que está... Confecciona muchos trajes de carnaval, muchos disfraces, no trajes, disfraces de carnaval. Y por eso cuando yo ve tela, pues dice, si va a llover tela, me pongo yo ahí con los brazos abiertos. Y el segundo, a Tamara, que por cierto, es uno de los personajes que están saliendo más en este carnaval del 2001, ¿no? Había que darle con una llave inglesa, dice, en vez de como a Camarón de la Isla... Le dieron la llave de... De oro del cante. De oro del cante. Qué maldad tienen, ¿eh? Qué malos son. Llega el turno ahora del pomurrí. De la Chiricota del celo, el que vale, vale la segunda actuación de esta primera semifinal del concurso oficial de agrupaciones de grande otro falla de Cádiz. Canal Sur Televisión, que estará en este carnaval. De la Chiricota del Cádiz. Y de la Chiricota del Carmen, que estará en este carnaval. De la Chiricota del Pacífico oficial, que tendrá al Pado de Cádiz y Tr remplofajes en este carnaval. Y si le falso a otro Cádiz, que estará en este carnaval. No sé si me he explicado, no dirá que no es sencilla la expresión que he utilizado. Yo quiero encontrar ladrón, que ya no se en casa robó. Lo encontré todo revuelto, más revueltas lo fue, tres revueltos, los cajones revueltos, ya son los huevos revueltos. No lo vi a denunciar, no lo vi a denunciar, tanto lo quiero saber, cómo ha conseguido entrar sin despertar mi juez. Ya no sé, que tú me pegas o me aguantas si llego tarde. No sé, que tú me me gustas, no sé, que tú me gustas. No sé, que tú me gustas, no sé, que tú me gustas. No sé, que tú me gustas, que tú me gustas. No sé, que tú me gustas. Más nuclear no lo hay, tan peligroso y nocivo, que tiene acojo una play. Dile usted si el submarino tiene carga nuclear, que ni se atreve a acercarse, quien la ha traído que ha ganado. Dile usted si el submarino tiene carga nuclear, que ni se atreve a acercarse, quien la ha traído que ha ganado. Me guía. Dile usted si el submarino tiene carga nuclear, que ni se atreve a acercarse, quien la ha traído que ha ganado. Si no me creo, no me creo. Y pienso en las vecinas del barrio. Ay vecinas, no deja nunca de amarme. Pensad que cada vez que hago el amor con mi mujer, pienso en cada una de vosotras. Ayer te tocó a ti, Marusi. Ay, Pichín. Tengo el paso. Y ya he dejado escrito que el día que me muera, que me embalsame y me pongan en el escaparate de Zara. Y ya he dejado en el escaparate de hombre fuerte. Y ya he dejado en el escaparate de Zara. ¡Vale, vale, sin ensalzada! ¡Olé! ¡Y ya me tengo! Me gustaría quedarme, pero hay mucha más gente que sin duda quiere disfrutar de mí. Me gustaría estar en todos los sitios, pero es una de las pocas cosas que todavía no he podido conseguir. Me da mucha tristeza despedirme de este público que era mágico y se ve lo que di cuenta, los simpáticos, agradables, buenas personas que son. ¡Bien entendido! ¡Mírase así! ¡Que están esperando! ¡Avantando! ¡Fantarse de aplaudir! ¡Bien entendido! ¡Mírase así! ¡Que están esperando! ¡Avantando! 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 ¡A tan celana útil! ¡Juntos no van! ¡Juntos no van! ¡Acerpa hoy! ¡Avantando! 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 Estuvieron fuera de la final Este año van a intentar meterse en la final del día 23 de febrero La comparsa de Martínez Ares, La Niña de Mis Ojos La Niña de Mis Ojos Ya se ha anunciado la comparsa de Antonio Martínez Ares La Niña de Mis Ojos ya saben, este año con grupo renovado Prácticamente todo el grupo con nueva dirección Los antiguos componentes participan también en otra comparsa En este caso escrita por Juan Carlos Aragón Que podrán también ver a través de Canal Sur Televisión en esta semifinal Sube el telón, hay silencio porque vamos a comenzar ya a oír esta presentación de la comparsa de Antonio Martínez Ares Que siempre levanta muchísima expectación Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video